madre mía cómo está la vida yo digo la verdad tenéis que hacer este vídeo lo que viene siendo por así decir enturbiar el canal con un vídeo de estas características pues me toca un poquito lo que viene siendo la moral no todo es la polla y el coño mi intención con friqueando el canal es por precisamente lo que dice el nombre hacer el friki no aquí venimos a entretenernos de hecho ya veis cómo es el contenido mi intención es siempre la de intentar hacer reír vale de que nos olvidemos un poquito del tedio de la vida y tal y además si te molan estos temas te mola el politiqueo te mola el salseo de ancho es youtube o sea ya hay canales que se dedican pues en mi opinión a cabrear un poco más a la gente de lo que ya vive cabreada de por sí pero sea como fuere me visto un poquito en la obligación de dar mi opinión súper sincera tía sobre este tema y es nada más y nada menos que la inclusión en los videojuegos que bueno más que los videojuegos me voy a centrar especialmente en un videojuego que es the last of us 2 hola buenos días bueno el pasado domingo 22 de enero yo publicaba en el canal mi vídeo sobre the last of us parte 1 hablando un poquito de lo que me parecía el juego y tal muy bien muy completamente importante y unos días después pues alguien me deja un comentario en en la caja de comentarios nos quedamos sin palabras el enigma humano diciéndome que él no que esta persona no ha querido jugar la saga porque en the last of us 2 se han cargado la historia con la inclusión forzada como a ver yo sé por dónde van los tiros porque ya en su momento cuando salió de las dos pues se creó una polémica un poco imbécil e innecesaria con este tema y sé que la cosa va porque en el juego el y tiene una pareja homosexual está con una chica y me encanta pero es que de las tofas 2 ni trata de esto ni te da la murga con este tema ni o sea vamos por así decir es simplemente un detalle más en la historia que él y pues vale es gay y tiene una pareja de su mismo sexo muy bien de hecho yo creo que lo que es la historia el argumento de las of us 2 el mensaje que quiere transmitir la moraleja es bien sencilla que es la venganza nunca es buena mata el alma y la envenena y esto yo creo que cualquier persona que juega el juego que no te hace falta tener tres masters y dos carreras para entenderlo que que puede ser hasta imbécil pero que acabas entendiendo esto acaba viendo perfectamente de que va a la historia sinceramente todos aquellos que veis este tipo de cosas y se os revuelven las tripas creo que tenéis serios problemitas aquí dentro y debería de escudir a un especialista no 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 es un chiste lo raro no es que haya un apocalipsis zombi en el juego lo raro es que haya una pareja homosexual claro claro porque claro todos sabemos que cuando llegue el apocalipsis zombi sólo van a sobrevivir tíos y mazaos y blancos y rubios y en fin no te de verdad os lo digo me parece un poquito lamentable en el año 2023 en el siglo 21 que no estamos en 1948 que estamos en el año 2023 que sigamos discutiendo de estas tonterías los que hacen ruido con este tipo de temas son una minoría son una minoría además bastante bastante corti me una minoría y que no no aquí no aquí no 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 hay mucho de dónde sacar tomate yo desde aquí quiero lanzar un mensaje todos los intolerantes racistas homófobos todos aquellos que no se veis un actor negro en una peli en una serie veis una escena en la que dos personas del mismo sexo se dan un beso si vosotros veis este tipo de cosas y se os revuelven las tiepas el problema no es del videojuego o de la peli o de lo el problema es tuyo el problema lo tienes tú de hecho a mí aquí en el canal me han llegado a decir que utilizo lenguaje inclusivo por el tipo de despedidas que hacía antes en los vídeos muchas gracias a todos y a todas por estar ahí guapo guapísimo que que sois guapísimo y guapísima todos y todas o sea en serio porque yo que sé por tener educación es por dirigirme a mi público tanto al masculino o al femenino yo estoy utilizando lenguaje inclusivo el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco sinceramente creo que inclusión forzada en los videojuegos yo creo que no la hay por el simple hecho de que la inclusión es inclusión no es algo forzado al contrario es lo más natural del mundo que se represente a personas con cierto color de piel o de cierta tendencia sexual en los videojuegos porque es una realidad de nuestro tiempo desde luego como sociedad pues tenemos ciertos estigmas culturales que ya venimos arrastrando desde hace siglos y siglos que siempre pues nos han dicho que el hombre hetero y musculoso y súper fuerte es el que manda y el que pero es que a día de hoy esto o sea esto es el cuento de hadas esto no es la realidad y es algo que nos tiene que entrar ya en la cabecita y cambiarlo en nuestros adentro para mejorar y para pues eso construir una sociedad inclusiva una sociedad que nos dé la misma representación y las mismas oportunidades a todos y cada uno de nosotros porque todos vivimos en esta sociedad me emociono de hecho un ejemplo de esto es la imagen que siempre se nos ha vendido de jesucristo que padece un surfero californiano cuando realmente su aspecto es este porque a que nos toca verlo pues no debería de chocarnos porque esa es la realidad y otra cosa te iba a decir si le consideras un machote hetero super guay solo te gusta ver a protagonistas blancos ultramazados con grandes espadas en la mano en tus videojuegos igual muetero muetero no eres sabes igual entonces subconsciente hay algo ahí que no la verdad es que nunca me había preguntado y repito es bastante lamentable que siguen los 21 haya que estar dando explicaciones sobre esto a la gente pero bueno es que vuelvo a decir normalmente aquellos que utilicen la expresión inclusión forzada pues si es un poquito cualquiera que diga que en the last of us 2 a inclusión forzada colega no te has pasado el puto juego no lo has jugado y punto por lo que le contesté a esta persona te está perdiendo una obra maestra por una gilipollez enorme que ha repetido una horda de imbéciles hasta la saciedad están haciendo que te creas algo que no es y por culpa de ello no estás disfrutando algo que estoy más que seguro que te iba a encantar y así es buena persona y poquito más que decir sobre esto la verdad pues eso que da un poquito de pena que es un poquito lamentable que pues tengamos que estar discutiendo de estas cosas cuando o yo que sé tío pues nos deberían de dar a todos la educación y la enseñanza suficiente para que entendamos que en el mundo hay pluralidad y lo aceptemos que es que no es una cosa mala ni muchísimo menos y pues dejarnos de la homofobia del racismo y de estas cosas que no que no a la calle por favor que no me interesa pues nada que espero que os lo hayáis gozado viendo el vídeo tanto como yo haciéndolo si es así ya sabéis pues por favor dejaros un like que no os cuesta esto absolutamente nada y a mí me motiva un montón a seguir creando contenido si es la primera vez que llegas al canal y te ha molado el vídeo pues échale un ojo al resto del contenido y suscríbete que es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón es que si claro que si aquellos que no os haya gustado pues deciros que esto es el final del vídeo o sea os lo habéis copio pero pero bien pero enterito y de nuevo repito que toda esta gente que yo que sé que no puede con lo diferente que lleva ahí intrínseco el racismo la homofobia de pues un mensaje muy claro mierda para ellos